Ok baby, how are you? Para el almuerzo y cena tenemos un poquito de espinaca, un pedacito de cebolla, un pedacito de morrón y un pedacito de zanahoria. Vamos a usar 100 gramos de arroz y una lata de arvejas, así que vamos a empezar echando como lluvia el arroz en la ollita, ahí tenés, y hay que revolver un poquito porque si no de entrada se pega. Así que bueno, ahora nos vemos en el próximo paso. Para la prepa en la que vamos a usar una lata de arvejas, media palta y lo que habíamos picado acá, espinaca, zanahoria, morrón, cebolla, voy a usar una cucharadita de grasa. Así. ¡Perfecto! Ahora vamos a dejar que se caliente, que se derrita, se distribuya y seguimos. Ok baby, seguimos. Cuando estamos haciendo el zancochado de la cebolla, el morrón y esas cosas, le vamos a poner un poquito de sal para que largue todos los jugos. Y le vamos a agregar el medio caldito de verdura que me había quedado de hoy, de la prepa de hoy. Lo vamos a poner aquí. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque le da el sabor. La carta del triunfo es esto. Acostúmbrense, un caldito, medio caldito, del rechupete. Bueno, aquí tenemos el arroz y le vamos a agregar los 50 gramos de quesito que me había quedado. Al arroz le puse un poquito de azafrán. ¿Qué tal? ¿Cómo le quedó a esa? Porque la cosa es que llevar adelante una recomposición corporal, hacer un déficit calórico, no tiene nada que ver con comer menos en sí. Sino en comer bien. Y también comer bien quiere decir comer rico. Así que nos mantenemos en esa, que es la que va. Por eso el hecho de volver a hacer videos un poco más largo. Para que me pueda esplayar y pueda explicar lo que estoy haciendo. Y también para yo ponerme un poco más serio que en el asunto y llevar un control mejor. Porque la verdad que se me estaba yendo todo, todo al carajo. Lo vamos a dejar ahí, que se siga derrutiendo solo. Y esto lo vamos a poner aquí. Lo vamos a dejar cerro de esto. Bueno. Tenemos ahí el zancuchado. Le vamos a agregar la mitad de la palta. Este plato, este almuerzo, esta cena, nos va a aportar unas 750 calorías más o menos. Nos va a aportar unos 60 gramos de carbohidratos. Nos va a aportar unos 25 gramos de proteína. Y unos 30 gramos de grasa. Y tenemos palta, que tiene esas famosas omega 3, omega 6, todo ese aceite buena que hablan en YouTube, en la internet. Tenemos vegetales, verdes, varios, de varios colores. Prima mucho acá el verde en la espinaca. El carbohidrato, tenemos arroz. Nos da energía. Está bien, no es integral, pero es arroz igual. Y nos llena. Así que, esto vamos a hacer que se integre. Así que, ahí vamos aplastando, vamos haciendo ahí, que se vaya integrando. Una poca. Porque lo queremos así, como una cremita. ¿Eh? Una cremita. Lo vamos aplastando porque, ve, mirá, ahí está. Una rebelde ahí, que es media duracel. Media durita. Tampoco tanto, pero no queremos eso. Queremos que sea crema. Esto va a estar buenísimo, ¿eh? La envidia de la internet va a ser esto. Abuela. La receta de la abuela. Ahí. Eh, viejo. ¿Todo bien? Hombre, capo. Ahí, integramos todo. Lo integramos bien. Una vez que lo tenemos bien integradito. Le vamos a agregar. La espinaca. Esta es una preparación rápida, ¿no? No se crean que vamos a estar a 50.000 horas. Creo que lo que más lleva tiempo es el arroz. Después todo... Rapidín, rapidín, rapidín. Tapamos ahí. Dejamos unos segunditos. Condimentado. Con varias cosas. Para ponerle onda. Porque si no... Va para triqui. Cada vez que le agregamos un condimento. Lo revolvemos un poquito. Para que se integre bien. Y ahí le agregamos el otro condimento que le echamos. Yo le eché condimento para vegetales. Le eché albaca y ajo. Condimento de albaca y ajo. Y un poquito de espinaca. Digo, y un poquito de pimienta. Ahora sí. Volvemos a tapar. Para que se termine de... De integrar todos los sabores. Y ya estamos. Una cosa que me olvidaba. Es que le vamos a agregar... La arvejita. Ahí está. La arvejita. La lata de arvejita. No me quede nada. Aprovechamos todo. Volvemos a ir a... A revolver un poquito. Para que se integre todo. Y la arveja. Con su jugo. Coja los sabores. Los coja bien. Tapamos. Un minutito más. Y ya estamos. Bueno. Yo le agregué un poquito de... El juguito del arroz. Con azafrán. Para darle un poquito... De juguito. A esto que lo deja de 10. Así que... Ya lo vamos a estar sirviendo. Servimos ahí. Servimos el arroz. El arroz con quesito. Esta cena. Que va a aportar unas 60 calorías. Sumado. A mi desayuno almuerzo de hoy. Porque no tuve mucho tiempo. Que aportó unas 750 calorías. Va un total de 1500 calorías. 1550 calorías. Si a eso le sumo. Que hoy es 5 de septiembre. 8 de la noche. Hago mi cena y me voy a trabajar. Mientras trabajo. Me voy a tomar un... Batido de prote. 30 gramos de proteína. Que aporta unas 130 gramos de... 130 calorías. Llegamos a más o menos a... A mi tasa metabólica basal. Que sería 1700 calorías. Lo que mi cuerpo necesita para subsistir. Digamos. Y si yo les resto unas 200 calorías. De toda la mañana. En ayunas. Que estuve caminando. Yendo de acá para allá. Tengo un déficit calórico de unas 200 calorías. Así que consumí 1700 calorías. Menos 200. Que fue mi ejercicio. Entre comillas. Dan 1500 calorías. El déficit está hecho. Así que estamos bien. Y esto es así. Espero que se vea bien. Ahí. Platazo de altísimo valor biológico. Carbo. Grasa. Prote. Todo de buena calidad. A comerla.